Hablamos ahora de un accidente de tránsito que se registró esta mañana en uno de los municipios aledaños a la ciudad capital. Un accidente de tránsito se registró en la bajada que conecta a Ciudad Perón y a zona 8 de Villanueva y generó complicaciones en el tránsito vehicular. El paso estuvo casi detenido durante varios minutos debido a que un camión cargado con sandías había volcado en la ruta. Se supone que una falla en el sistema de frenos pudo haber sido la razón del accidente. Aunque también existe la posibilidad que lo inclinado del terreno y lo cerrado de las curvas hayan sido factores para que el conductor perdiera el control del volante. Por el percance, el piloto del camión resultó con algunas heridas leves, las cuales fueron atendidas por bomberos municipales departamentales. El paso fue habilitado de nuevo hasta que las autoridades coordinaron con una grúa remolcar el vehículo y remover de la cinta asfáltica toda la fruta que obstaculizaba la carretera.